Buenas tardes, la dirección de docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, a través de la unidad de Telesalud, le da la bienvenida a una nueva telecapacitación. En esta oportunidad tenemos la presencia de la licenciada en psicología Sonia Zavala Zavala, quien abordará el tema, el vínculo apego y la psicoterapia breve, apoyo emocional a padres de pacientes de la unidad de cuidados intensivos neonatal. La actividad académica virtual es transmitida además por nuestro canal de YouTube, lugar donde quedará grabado a fin que usted tenga una vía de consulta constante sobre este importante tema. El enlace lo podrá apreciar posteriormente a través del chat de esta ponencia. Recuerde que puede realizar sus preguntas vía chat o WhatsApp, donde nuestra profesional resolverá sus inquietudes. Dejamos con usted a la licenciada de psicología, Sonia Zavala Zavala. Hola, buenas tardes. Es un honor poder compartir nuevamente en el telecapacitación con la finalidad de fortalecer las capacidades con el personal de salud y la población entera. En esta oportunidad quiero compartir el tema que nos está convocando, el vínculo y apego, la terapia breve, el apoyo emocional a padres con pacientes de la UCI neonatal. Si bien es cierto, es un tema que se comenta, que se conversa, pero que poco se le da la importancia, sobre todo cuando estamos con pacientes delicados en la UCI neonatal. Va a ser propicio poder alimentarnos, nutrirnos de esta experiencia y cómo es el trabajo que se realiza con los niños y las familias en la UCI neonatal. Muy bien. Entonces, el tema vínculo y apego es considerado de una manera teórica, pero no tanto valorado en el crecimiento del niño del adolescente. Por lo tanto, como tema de introducción, lo he visto conveniente, poder compartir un breve, un breve mensaje, ¿no? Ser padre o ser madre te da la posibilidad de contribuir al desarrollo cerebral de tu bebé. Es un mundo fascinante. Los bebés están listos para aprender desde el momento que nacen, con millones de neuronas cerebrales, haciendo conexiones cada minuto. Esta etapa es importante no solo para el desarrollo del cerebro, sino también para crear vínculos contigo, informar relaciones afectivas. Aquí compartiremos información sobre el desarrollo de tu hijo, su capacidad de vincularse, así como la importancia en las decisiones. Cuando un niño llega a la UCI neonatal, la preocupación de los padres, de las familias, es a nivel físico, la recuperación a nivel de su salud, quirúrgico, pero poco se le da la importancia o se le toma en cuenta a lo que es realmente el vínculo y el apego. Por eso la necesidad de compartir la importancia de poder trabajar, reconocer en los profesionales que nos estén viendo a nivel nacional y también en los padres de familia. Para esto tenemos autores que han trabajado muchos años y se han dedicado a lo que es la teoría del apego. Es importante reconocer de que ellos, su experiencia nos crea como un marco teórico para poder respaldarnos. En esta oportunidad, por ejemplo, quiero mencionar al doctor Felipe L. Calenier, chileno, él con 20 años en el desarrollo de la metodología, él que ha creado un centro nombrado como AMAR, que significa atención, mentalidad, automentalización y regulación. Todo para lograr seguridad emocional de los niños, siendo primordial para su bienestar. El doctor Felipe L. Calenier realiza la teoría del apego con una mirada actualizada, con propuestas nuevas, con caminos de exploración. Ha realizado 20 años de trabajos de investigación que le da el sustento, para poder opinar con respecto a lo que es el apego. El que nos dice del apego. Nos dice con un mensaje muy profundo y muy, muy bueno. Yo creo que todos podrán entender. El apego es la relación afectiva más íntima y profunda e importante que establecen los seres humanos. El apego es una relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecen los seres humanos. Por eso les decía, si bien es cierto, no podemos dejar la atención física, pero también va de la mano la parte emocional, que es el apego. Es algo íntimo que vamos a ver cómo se inicia, dónde se forma y cuál, dónde va a llegar en lo futuro, para qué nos sirve este vínculo y apego que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Felipe Lecanequier dice, la intervención, las interacciones basadas en el apego tiene que ver con evidencias hacia la práctica, tiene que ver con resultados en la teoría del apego, porque fue formulada con clínicos, diagnósticos, tratamientos y familias y pacientes que estaban perturbados y su uso hasta el momento ha sido principalmente el de promover investigación en la psicología y el desarrollo. Él ha trabajado muchos años con respecto a los niños en los albergues de Chile y de Sudamérica. El legado de apego temprano es una descripción de intervención en la Universidad Autónoma de Madrid. Él logra el doctorado en el 2017 y nos presenta dos estudios. Uno, por ejemplo, habla el infante de 11 a 18 meses, trabajó la situación extraña de medir el impacto de la intervención basada en el apego en una muestra de bebés institucionalizados en diversas regiones de Chile. Para ellos, nuestro país significa albergues o inhabit. El segundo estudio fue, en primer lugar, una distribución opuesta a nuestra normativa. Consideró que el 53% del apego era inseguro y el 47% era apego seguro. ¿Qué nos demostró con esto? Que el impacto positivo en las dimensiones como el temperamento, la relación de inseguridad de apego, donde los estilos de inseguros se desarrolló en el temperamento, la relación con los estilos seguros. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va desarrollando el apego seguro-inseguro, teniendo en cuenta que hay otros tipos de apego. Felipe de Caniquier nos dice, en el 2017, el aporte del apego ha proporcionado una herramienta muy importante para comprender el desarrollo socioemocional temprano, detectar los factores psicopatológicos en desarrollo, y de esta manera ver los cambios en el desarrollo de la personalidad. Otro autor muy importante y creo conocido por la mayoría dentro del campo de la salud y cualquier campo educativo que queremos tocar, el tema de la teoría del apego, es John Bowley. John Bowley es un psiquiatra psicoanalista que creía que las causas de la salud mental y los problemas del comportamiento podían darse en la primera infancia. Bowley es un psiquiatra inglés que fue reconocido por la OMS, fue asesor de la salud mental en niños sin hogar. En la Segunda Guerra Mundial le dieron el trabajo de realizar con los niños que quedaron huérfanos, por lo tanto, él dio sus declaraciones mundiales en los derechos de niño, un tratado internacional que fue aprobado en la ONU. También trabajó con niños desadaptados, delincuentes, juveniles. Por lo tanto, es un referente que nos da mucho, mucho marco teórico para poder tenerlo en cuenta en nuestros trabajos posteriores. Bowley, ¿qué nos dice? Para eso hay etapas del apego. Requiere de un proceso que atraviesa diferentes etapas. Vamos a pasar por la fase de pre-apego. En esta etapa de pre-apego estamos hablando de bebés que aceptan el contacto de cualquier persona, físicamente y emocionalmente. Estamos hablando en el nacimiento del bebé, que todavía no reconoce figuras paternas, no reconoce mamá, papá, pero sí la voz. La fase de formación tiene que haber comienzo de presentar ansiedad por la separación, por la falta de contacto con un adulto. Por lo tanto, los cuidadores ocupamos un rol muy importante. Todavía no se ha rechazado por completo la interacción a extraños. Aquí, por ejemplo, cabe ver de que esta formación, en la fase de formación estaríamos los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, estamos muy cerca de ellos como figuras maternas. Y la fase de apego propiamente dicha, a partir de este momento, durante los dos años se establece el verdadero vínculo de apego con la madre, o el cuidador principal. A esta etapa podemos nosotros identificar en la, en nuestra vida diaria, un niño de dos años, cuando yo le digo, me voy a ir a la calle, me voy a trabajar, el niño muestra llanto, muestra descontento por esta separación. Por lo tanto, ya estamos en la fase de apego. Aquí nos dice Moli que estudiar la repercusión tiene del apego en la formación de la personalidad y la funcionalidad futura. ¿Qué nos dice también Moli? Hay tipos de apego que vamos a desarrollarlo en toda esta ponencia. Vamos a hablar sobre el apego seguro, evitativo y desorganizado. Vamos a ver cuál de estos tipos de apego nos va a beneficiar en la formación de la personalidad y dejar las bases bien sentadas con respecto a lo que será un futuro ser humano. Entonces hablaremos. ¿Qué es el apego seguro? El apego seguro es ese contacto, ese siente confianza en sí mismo con los demás. Estamos viendo la figura de la madre, el acercamiento, vemos una interdependencia con sus relaciones afectivas, vemos la capacidad respuesta, el cuidado principal durante los primeros años de su vida. Vamos a hablar ahora cómo se desarrolla este apego seguro. La pregunta de siempre, yo quiero un apego seguro para mi hijo, pero ¿cómo lo voy a desarrollar? Vamos a ver acá, aceptarles tal como son. En este caso, cuando nosotros trabajamos en la UCI neonatal, llegan niños prematuros y niños quirúrgicos o con alguna malformación congénita. Acá cabe resaltar, aceptar tal como son. Es un proceso que vamos a necesitar para poder entender mucho mejor. Respetar lo que sienten y ayudarlos a gestionar. Van a requerir un acompañamiento para poder procesar el momento que les toca vivir. Aprender a observar y escuchar y comprender. Cada, cada familia trae una historia y tenemos que fomentar la autonomía del niño. Es importante tener en cuenta el juego. El juego, el juego, en todo momento va a ser la base principal del contacto y la conexión con el adulto. Otro punto importante es mostrarnos como, como lo que somos, seres imperfectos. No nos preocupemos por ser padres perfectos porque no existen. Ser constante y coherentes y flexibles. Todo lo rígido se rompe. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la flexibilidad es un punto de referencia muy importante. Tener normas límites, claros y estables es la base para construir el temperamento, la personalidad, teniendo en cuenta que el temperamento es genético, pero la personalidad, los rasgos se van formando en la vida diaria. ¿Qué es el apego inseguro? Se trata de un vínculo de apego que está contaminado por mucho miedo y ansiedad. Acá vemos, por ejemplo, el niño está al lado de su padre, pero mira, mira, tiene una mirada hacia abajo, está asustado, posiblemente papá lo está regañando. Pero cuando uno quiere llamar la atención a su niño, tiene que mirarle los ojos, tiene que dirigirse a a su niño. ¿Qué es lo que le está pidiendo que aprenda? ¿Qué es lo que le está corrigiendo? ¿Cuál fue el error? Presenta relaciones inestables de dependencia y rechazgo. También tiene que ver mucho con la violencia familiar, las discusiones en casa. Acá vemos los papás, por ejemplo, que están discutiendo y el niño dice que no escucha y no entiende, pero ustedes lo ven como está él, ¿no? Entonces, ahí estamos formando el apego inseguro. El apego evitativo. Creo que en estos momentos y en estos tiempos de la vida, donde todos trabajamos constantemente, creo que es el que se va dando. Es un rechazo continuo al progenitor. Cuando ellos buscan la figura del apego, no están físicamente presentes. ¿Por qué? Porque el menor se queda con la abuelita, con el tío, con la nana. Entonces, esperan el regreso del padre, de la madre. Cuando este regresa, no le prestan atención. ¿Por qué? Porque están cansados, están con el celular, mantienen una distancia. Estás con el niño, pero al mismo tiempo estás mirando a otro sitio, tal cual como ustedes ven la figura. A eso le llamamos el pego evitativo. Y el pego, el apego desorganizado es un apego que que creo que nadie lo quiere ver, nadie lo quiere entender, no lo queremos reconocer, pero es importante que todos tengan en cuenta el apego, el vínculo y apego entre el bebé y el cuidador resulta amenazante, porque el cuidador es violento, es agresivo. En la UCI hay abandono, hay descuido. Por lo tanto, estamos vigilantes a estos eventos, a estas situaciones que pueda pedir la familia. El abuso y el maltrato del niño. Esto se va a dar en la medida que este niño va creciendo, cuál es el ambiente en el que vive, cuál es la situación de los padres. Entonces, vamos a ver niños que constantemente están irritables, no hay respuestas positivas, están insimismados, como usted ve acá en la figura, no quieren comunicarse. Entonces, un apego desorganizado, que no queremos ver, pero tenemos que aprender a identificar. Muy bien. Entonces, ahora, al hablar apego y vínculo, Bowling nos dice que era una necesidad biológica, que se va formando en el vientre materno. En el vientre materno va recibiendo lo que es la alimentación, mediante la placenta, va recibiendo las emociones, va recibiendo todas las vivencias que tiene la madre. Por lo tanto, el vínculo de seguridad se va a requerir a través de las experiencias previas. ¿Cuál sería la más genuina, la más innata? Es la lactancia materna, que va a darle sentido a la dimensión interna del apego en el niño y en su cerebro. ¿Qué es el apego inmediato del nacido? La pregunta, si nosotros trabajamos con recién nacidos, entonces diremos, es la construcción de lazos de amor y confianza entre la madre, los padres y los hijos. Esto va a ayudar a determinar la personalidad, las relaciones con los demás y, sobre todo, la influencia, cómo se ven a sí mismos. Cuando se empieza a formarse el apego, la pregunta que se hacen continuamente, el escuchar el apego, hay preocupación. Hemos dicho que biológicamente ya se va formando en el vientre materno, pero al nacer, ya tiene los tres o seis años, meses de vida, esta podría llamar la fase de formación del apego, donde va a recibir cuidados, atenciones, primarias. El bebé prefiere cada vez con mayor calidad permanecer junto a una persona que conoce, desde la certeza que ofrece cuidados y atenciones. En la UCI neonatal, tenemos a los profesionales de la salud que están las veinticuatro horas brindando cuidados. Entonces, estaremos formando también el lazo de apego en los cuidados y las atenciones. Y de esta manera podrán identificar la figura de apego con los profesionales de la salud. ¿Es importante el apego y el vínculo en el desarrollo del recién nacido? ¿Sí? ¿Por qué? Porque convierte un espacio seguro de crecimiento en los niños, de seguridad, de autoestima, promueve la autonomía para enfrentar el mundo. El primer vínculo, cuando ya nace el niño, es el contacto de piel a piel y la lactancia materna. Los cuidados que se pueda brindar al niño. Otro punto muy importante que tenemos que reconocer son las conductas de apego innata para la supervivencia. Tenemos, por ejemplo, la succión, que es algo innato. El niño nace, no tenemos que enseñarle que el niño no tiene complicación alguna, va a responder. Según Bowley, dice que el miedo es un mecanismo de supervivencia que tienen los bebés de manera innata. O sea, eso se va a alimentar en la medida que va a recibir, va a recibir el contacto, va a recibir la figura de apego del proceso evolutivo. Por eso Bowley decía, el apego del bebé hacia la madre son los cuidadores también que le vamos a brindar este instinto de supervivencia y de protección. Cuando la madre no se encuentra, están los profesionales de la salud brindando toda esta contención muy importante. Aquí vamos a ver que los niños deben recibir figuras de apego de los primeros años de vida. Esto es controversial, ¿por qué? Porque vamos a encontrar familias en conflicto en proceso de separación y la pregunta es, si mi niño a los dos años, a los cinco, hay la separación de los padres, habrá un trauma en la pregunta, ¿no? ¿El apego se romperá en este proceso? La respuesta es, el apego se rompe, se interrumpe durante el periodo crítico de los dos años hasta los cinco años. Sufrirá consecuencias irreversibles a largo plazo. Sí, por lo tanto, es importante entre la madre y el bebé evitar consecuencias negativas en la vida del adolescente y el adulto del niño. Empezar a entender que el bebé no es la disputa de los padres. Empezar a entender que si la relación conyugal no prospera, tenemos que ver la relación parental, que es muy importante, tiene que ser nutricio para poder encaminar al niño o al hijo, que hoy somos nosotros los progenitores. Estrategias de apego seguro le puedo brindar a mi niño de cero a dos años en la pregunta que se hacen los padres. La respuesta es responder a sus necesidades primarias, que son alimento, cuidado, la luz, el ambiente, eso es importante, atender al bebé, ayudarlo a calmarse. Si él llora, calmarlo y dejar ese mito que dice que llore para que los pulmones maduren. Es un mito que tenemos que romper porque el niño no necesita llorar para madurar ningún pulmón, sino está llamando para hacer tocado el contacto físico, el afecto. Atender sus necesidades, darle tiempo y espacio para que se sienta explorador. Cuando el niño ya tiene dos años, quiere caminar, quiere explorar. ¿Y qué hacemos? Siempre le decimos, no se coge, no se agarra, y la primero que aprenden a hablar ellos es, no, no. Entonces, tenemos que aprender a tener cuidado para darles mensajes claros y crearles ambientes de seguridad para que el niño pueda explorar y se dé la estrategia de apego de cero a dos años. Otra pregunta constante que se hace, ¿el apego y la sobreprotección es lo mismo? No. ¿Por qué? Y hemos hablado que el apego es algo que se va formando biológicamente, desde el vientre materno, la madre va a recibir mensajes de amor, de alegría y tristeza, y esto va a transmitir a su bebé. Por lo tanto, un niño con apego va a tener un aprendizaje significativo, va a mejorar la relación con su entorno, va a favorecer la adquisición de habilidades y se va a fomentar la confianza. En cambio, hablar de sobreprotección es anular al niño, evita aprender por errores, no se puede equivocar, él no puede ser solo, hay sentimientos de inseguridad, no se desarrolla la autonomía y la seguridad y no hay confianza en sí mismo y en sus capacidades. Por ejemplo, cuando un niño tiene ya tres años, ya tiene que vestirse, su autonomía, pero la madre lo viste, ¿por qué? Porque dice que se demora, no lo hace bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Sobreprotección. Lo estoy sobreprotegiendo, quitándoles su seguridad y la confianza en sí mismo, que sí lo puede hacer, se puede equivocar, pero lo puede hacer. Enseñarles cómo se puede poner una prenda, cómo se coloca la derecha o la izquierda, el niño va a aprender en una primera, en una segunda, por lo tanto, la sobreprotección anula al niño, el apego sí estimula, sí ayuda a favorecer la confianza de su bebé. Termino diciendo, tenemos que aprender a ver a nuestros niños desde un punto de vista cognitivo, emocional y conductual. Son seres humanos, muy chiquititos, pero empiezan a interesarse con los objetos nuevos, dirigir la mirada hacia la búsqueda, búsqueda, y ahí le tenemos que presentar juguetes, que es muy importante los juguetes, no el celular, no el televisor, por tiempos cortos, televisor, pero los chiquititos, recién nacidos de mes, no es importante, es el juego. La parte emocional, tenemos que quedar bien claro que ellos se aburren fácilmente, no logran contacto con el juguete, se irrita fácilmente, llora, es un punto de referencia que nos llame la alarma que está pasando. Otro punto que vamos a notar es la conducta, hay contacto visual con la madre, está socializando o no. Entonces, son puntos que vamos a ir detectando oportunamente. Propiamente en la UCI neonatal, ingresamos a la UCI neonatal, es una unidad de cuidados intensivos donde se brinda atención integral de alta calidad y se centra en la familia para bebés prematuros o en estado crítico o quirúrgicos. Esta unidad para bebés con bajo peso al nacer, aquellos que tienen dificultad para respirar o aquellos que experimentan otras complicaciones. Para los padres, no es fácil ingresar a la UCI neonatal, a este mundo nuevo, como usted ve acá la madre, está una incubadora ingresando su mano por una ventana, el no tener contacto con su bebé, es una etapa muy difícil entrar a este mundo, a este ambiente y poder valorar por qué está en este sitio, en este lugar, recibiendo atención. Para desarrollar el apego maternal en la UCI, tenemos tres pasos. El primero, tenemos que conectar entre el estado de emoción de los padres y sus habilidades en el vínculo afectivo. A esto le llamamos el proceso de adaptación, algo nuevo para ellos. Primera vez que vea un niño tan pequeño en la UCI. Por lo tanto, tenemos que conectar a este mundo nuevo con procesos paulatinos de adaptación. Cada papá tiene procesos de adaptación muy diferentes, unos más largos, unos más cortos. ¿Vamos a tener barreras? Sí, porque está delicado el bebé. Y el ingreso a la UCI, ustedes van a ver, todavía va a tener un tiempo de poder acercarse a ellos progresivamente. Primero lo hará tocando la manito, como ustedes ven por la ventana, pero hay mirada, hay contacto, eso se llama lenguaje no verbal, hay caricias. Entonces, eso es muy importante en el desarrollo del apego maternal. Y como tercer punto, los cuidadores, en cuanto al apego, se cubre el cuidado con la responsabilidad. Ahí están los padres, la madre, que cuenta siempre sus necesidades como individuos, como personas. Entonces, las necesidades con respecto a trasladarse de provincia a nuestra capital. Entonces, también ellos cubren esta responsabilidad y este apego maternal oportuno. El personal de UCI. El personal de UCI, esta relación emocional es muy especial y única. ¿Por qué? Porque requiere que la cuiden y la hallan el vínculo de apego. Porque el nacimiento hasta los tres meses, desde el principio, o la bebé que se interna, prácticamente va a estar rodeado de adultos que le rodean, desconocidos ellos. Por eso es importante que el equipo de salud cumpla un rol muy importante en el vínculo y el apego. A su vez, el adulto se siente especialmente unido al bebé y tratan como una persona muy especial, llegando a cuando el paciente sale de alta, llegan a crear sentimientos de alegría porque se va a casa y de tristeza porque no lo van a volver a ver. Entonces, no somos ajenos a este vínculo, a este apego en cuanto a las hospitalizaciones. Vamos a empezar con la terapia breve, que es lo que trabajamos, o lo que trabajo propiamente dicho, como psicólogo en la UCI neonatal. La base principal para iniciar la terapia breve es la comunicación, la empatía. Es poder entender esa separación de la tíada madre-niño al ingreso a la UCI neonatal. Otra base importante es fortalecer las habilidades que tienen los padres. Todos ellos vienen con una historia, traen su propia historia, pero tienen habilidades que serán descubiertas en ese momento. A que hacer énfasis en la responsabilidad, no la culpa, sino la responsabilidad de lo que puedan hacer a partir de ahora hacia adelante. Porque no trabajamos mucho el pasado, sino el presente, el aquí y el ahora. La psicoterapia breve, un autor muy importante como Albert Ellis. Es el padre de la terapia breve. Albert Ellis es un psicoterapeuta de la terapia racional emotiva, padre de la psicoterapia cognitivo-conductual, pionero de las intervenciones cortas y que ayuda, de autoayuda. Para Ellis, decía, la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones de esas situaciones que nosotros damos. Meo complicado, pero les voy a explicar. Para Ellis, decía, ¿qué significa que un niño ingrese a la UCI neonatal para los padres? ¿Qué perturbación emocional en ese momento ellos están interpretando? La perturbación es culpa. En la culpa es la ansiedad, el miedo que va a pasar. Me han dicho que el bebé va a morir. Por lo tanto, esa interpretación, esta situación que ellos le dan, a ellos nosotros vamos a intervenir para poder trabajar. ¿Cómo? Fortalecemos en el sentido, si tu niño ha venido a un instituto especializado, nivel 3-2, es porque realmente cuenta con todas las especialidades, entonces, ¿cómo interpretas esta situación en este momento? Tratamos de conectar entre el cerebro la razón y la emoción. Una emoción que no sea perturbadora. Ya no hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad. Lo has traído porque es responsable. Eres responsable, eres un padre responsable. Por lo tanto, el traerlo aquí es una oportunidad para la recuperación de tu bebé. Entonces, se cumple la terapia breve, que el padre se sienta tranquilo, que el padre encuentre espacio y que el padre entienda esta oportunidad que tiene para poder recibir atención especializada a su niño. Otro aporte de Ellis en la psicología decía, el trabajo como terapeuta es de establecer las conexiones. Este padre de esta familia tiene pensamientos, tiene sentimientos y tiene una conducta. Estas se van a revaluar con sus creencias. Vamos a vigilar sus propios pensamientos y sentimientos, respetando sus creencias. Nosotros no vamos a interrumpir, no vamos a cambiar nada. Vamos a canalizar y vamos a dirigir. Ahí apuntamos como especialistas. Otro autor muy importante que contribuye a la terapia breve estratégica es Paul Walslawi y Jolie Nardone. Ellos también apuestan por la terapia breve porque es una terapia corta, es una terapia positiva que ayuda a las parejas, a las familias. Por lo tanto, se va a lograr resultados positivos en tiempo muy corto. Buscamos, buscamos, no buscamos el pasado, buscamos el presente del paciente. ¿Qué le está afectando en este momento? Que el llegar al instituto, el llegar con su niño muy delicado, ¿cómo es que se siente? ¿Cuál es el objetivo? Comprender los rasgos, los rasgos sociales, personales del paciente y de la familia para manejar los problemas que están presentes. Entonces, Walslawi decía, la terapia breve cambia la forma de enfrentar el problema. Al problema le vamos a buscar soluciones y alternativas y salidas. Por ejemplo, una mamá presenta llanto porque su niño ingresó a la UZIN. Cualquiera se imagina que está llorando porque su niño ingresó a la UZIN. Pero yo no puedo interpretar ese pensamiento que está llorando por su bebé. Y le pregunto, ¿ese llanto que usted tiene es por su bebé que está ingresando a la UZIN? Le dice que no. Está llorando porque dejó a otro niño de tres años y otro de un año. Se han quedado solos porque todavía estaban lactando. Entonces, ha tenido que dejar a su niño para acompañar a este bebé recién nacido. Entonces, la terapia breve me ayuda a entender el problema y enfrentar y darle alternativas de solución. Busquemos alternativas de solución que ya misma acompañamos en este proceso. Por eso, la terapia breve es eficaz para resolver problemas en pocas sesiones de duración corta. Pueden ser diez sesiones, pues en menos es una hora por sesión. El paciente, los padres trabajan juntos para lograr los objetivos. Acá vemos, por ejemplo, el papá viene con un enredo de ideas y pensamientos y emociones y que vamos a compartirlo. El terapeuta lo que va a hacer es buscar la punta para poder ir desenredando este nudo, ¿no? Y logrando que el papá pueda encontrar esa tranquilidad, si valió la pena llegar al instituto, si valió la pena venir a recibir atención especializada y buscar alternativas de solución para cuidar a sus otros niños. La terapia breve también nos va a centrar en un momento actual en aquel ahora, como mencioné anteriormente. No es necesario que el paciente logra un ensayo, el problema ni conocer las causas profundamente. Lo que nos interesa es el proceso abierto, dinámico, guiar. La intervención terapéutica con cada paciente y la interacción constante. También es importante que si el terapeuta guía, el paciente también se active, reciba, hay apertura. Eso lo lograremos con la alianza terapéutica en el proceso. Es un proceso de internamiento y de visita constante. ¿A qué denominamos terapia breve? Vamos a trazarnos objetivos en la psicoterapia. Vamos a hacer, vamos a realizar intentos de solución eficaces. Hay un problema, buscamos solución. Una, dos, tres alternativas. Y ellos mismos, ayudarlos a que ellos puedan encontrar cuál es la alternativa que mejor los ayuda, los tranquiliza. Y de esa manera podemos diseñar la terapia de sincronizar al paciente comprendiendo funcionamiento del problema. Entonces, si diseñamos la terapia, ellos van a encontrar un funcionamiento favorable para su problema. También elaboramos la estrategia de intervención. Es personalizado. Cada caso es individual. Cada historia es individual. Cada niño es totalmente individual. Se administra de forma paulatina, con tareas pequeñas en cada sesión. Se puede ir avanzando, resolviendo uno a uno y supervisando constantemente cómo lo está manejando, cómo se siente y qué ha pensado. ¿Cuáles son las diez técnicas de la terapia breve centrada en la solución? La primera sería terapia de, es el arte centrada en la solución. Es un arte de conversación, de empatía, de acercamiento, de buena comunicación, donde podemos buscar la solución que no será favorable para mí, sino será favorable para el bebé que en este momento se encuentra en la UCI. Vamos a darle tareas en la primera sesión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu niño se hubiera quedado allá? ¿Qué pasaría si no hubiera encontrado cama y no estaría en el hospital? También simulamos el milagro. Si tuvieras una lámpara maravillosa, ¿cuál sería tu pedido, el milagro que tú quieres? De esa manera los papás pueden exteriorizar y verbalizar lo que ellos piden en ese momento. Si esta predicción, este pedido es presente, pasado o futuro, ¿dónde están enfocalizados ellos? Muchas veces he detectado que están más en el futuro. Quiero saber si mi niño va a caminar, quiero saber si mi niño se va a sentar, va a ser normal. Entonces, eso me ayuda a entender para poder continuar con la contención y seguir apoyando. ¿Para qué puede servir esta técnica de la terapia breve? Para que el papá pueda tener un mejor vínculo y apego con su bebé y poder trabajar sus pensamientos, tal vez irracionales y perturbados que esté viviendo. También hacemos la carta para los días malos, los días buenos. Hacemos también las fotos de la estadía hospitalaria para que ellos puedan ver el proceso de la hospitalización, cómo ellos van viendo el avance, cómo llegaron y cómo con las fotos van haciendo su propio álbum, álbum de recuerdos y la caja de caricias, ¿no? ¿Qué caricias le puedo dar a un bebé que está en la UCI neonatal? La voz, el tocarle en el momento oportuno con las manos, su manito, ¿no? Hacemos una caja de caricias y los acompañamos para que puedan crear. Conclusión, nuestra UCI es las abiertas para las familias y para los padres. Ahora quiero compartir una revista española de 2021, un artículo sobre el apego y el útero. En este artículo me pareció muy importante poder compartir, porque en la etapa prenatal de recién nacido, que el desarrollo es importante, el vínculo materno-pileal, desde el momento de la concepción y antes que el bebé nazca. Diferentes estudios han demostrado que el estado de emoción de la madre durante la gestación va a afectar la salud mental del bebé a largo plazo. Entonces, ojo, no se va a ver ahora, vamos a ver en la etapa escolar, adolescente y adulto. Esto es relevante, ¿por qué? Porque hay factores determinantes para la salud mental y la vida emocional futura del ser humano. Estaría el tipo de apego afectivo que hemos desarrollado más adelante. ¿Qué tipo de apego? ¿Seguro, inseguro, evitativo o desorganizado? ¿No? Podremos identificar. El estudio también muestra que se logra establecer una buena divulgación prenatal porque se abre la posibilidad de los nacimientos con relación a una base para un apego seguro de padres e hijos. Finalmente, dice, la cuestión es si la sociedad actual tiene en cuenta el estado emocional de las mujeres embarazadas y los estresores a los que están impuestos. Hay mucho que investigar y demostrar con investigaciones si realmente hoy en día los aparatos, los televisores, los celulares con mucho tiempo prolongado pueden afectar, pueden ser factores estresantes en una madre gestante. Yo creo que queda ahí la pregunta, ¿no? Y por explorar. Otra conclusión importante es la evidencia científica. Se ha demostrado que durante la primera infancia de cero a cinco años, por ejemplo, en el caso de México, se sientan las bases para el desarrollo motriz, social, emocional, cognitivo del lenguaje. Por lo tanto, el apego durante esos primeros años es esencial, contribuir a la solidez del aprendizaje socioemocional de los niños porque es la primera infancia la que perdurará hasta su vida adulta. Es el cimiento para lo futuro. Otra conclusión importante es la base segura es la calidad de cuidados y consultos de la madre y el niño que vamos a trabajar, que vamos a ayudar, vamos a acompañar. El sistema de comportamiento de cuidado es muy importante también tener en cuenta que los modelos no son lineales ni causales, son sistémicos. La adaptación temprana en la infancia no es un destino, es un panorama y es una oportunidad. ¿Por qué estudiar la teoría del apego social, el desarrollo, en la clínica, en el campo educativo, investigación? Porque hay postulados que fundamentan y han sido demostrados como falsos. El apego y la relación afectiva más íntima y profunda e importante que establecen los seres humanos. Me quedo con esta frase de Felipe Lecanequier, de que realmente valoremos la relación afectiva más íntima y profunda e importante que establece el ser humano. Económicamente no va a costar nada, pero sí va a costar en el sentido de valorar y ver que si hoy, desde la gestación, puedo yo contribuir a un buen apego seguro y en el nacimiento, cualquiera de las circunstancias que nos toque vivir, vamos a garantizar el futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes y los seres humanos adultos con menos sufrimiento. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Haber compartido, haber llegado y el trabajo que realizamos en la UCI neonatal con la terapia breve, las intervenciones oportunas. No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario, no sé, estaremos atentos. Licenciada Sonia Zavala, muy interesante su participación en esta telecapacitación. Hay una pregunta que hace uno de los cibernautas, dice, ¿un niño con falta de apego en sus primeros meses de nacido puede generar inseguridad en su vida adulta? Bueno, hemos dicho que el apego se va formando desde el vientre materno, biológicamente. En el nacimiento va dependiendo de los cuidados que reciba, definitivamente. Si yo quiero afianzar este vínculo y este apego, tendría que ver qué es lo que estoy haciendo yo para que no se dé este vínculo y este apego. ¿Cuál es la circunstancia de este niño? ¿Es un niño hospitalizado? ¿Es un niño en casa? No lo sabría, faltaría especificar. Ok, parece que no está hospitalizado, pero aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué sucede con aquellos niños abandonados que no tuvieron la suerte del apego con los padres en los primeros meses? Ah, como le he dicho, por ejemplo, los niños hospitalizados están separados de sus padres, pero son los cuidadores quienes van a brindar el apego y ese vínculo seguro con los cuidados oportunos. Y si son niños abandonados, tenemos en cuenta de que en los albergues que hay, hay profesionales, educadores, hay asistentes sociales, hay psicólogos que trabajan este vínculo y este apego seguro, dándole los cuidados oportunos. O sea, no solamente son los padres, son los más importantes, pero no quiere decir que si no hay papás no va a haber vínculo y apego. Por ejemplo, los niños que los papás trabajan. Vamos a decirle que porque trabajan no hay vínculo y apego, por supuesto que hay, sino que tenemos que buscar espacios seguros. Hemos visto, por ejemplo, cuando he explicado el apego evitativo, está el padre y la madre, pero ¿qué pasa cuando llega a casa? El acercamiento es distante, está cansada, está con su teléfono celular, está mirando televisión o está conversando. Como está el niño, está junto a ella, pero no hay contacto visual, no hay caricia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es importante reconocer la calidad de acercamiento y tiempo que dedicamos a nuestro niño. Licenciada, nuevamente, expresarle el agradecimiento en nombre de la Dirección de Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, que a través de telesalud y telecapacitación ha permitido su participación. Está con nosotros la licenciada en Psicología, Sonia Zavala Zavala, quien ha expuesto sobre el vínculo, apego y la psicoterapia breve, apoyo emocional a padres de pacientes de la UCI neonatal. Esperando haya despejado algunas dudas sobre este tema, y ello sirva para el mejor manejo asistencial de los niños y adolescentes, que merecen siempre una atención de calidad. También, nuevamente, las gracias, licenciada Sonia Zavala. Y esta participación virtual estará también en nuestro canal de YouTube, como Instituto Nacional de Salud del Niño, Telesalud, y usted podrá ubicar esta exposición tan grata, tan importante, de la licenciada Sonia Zavala. ¿Alguna palabra para culminar esta exposición, licenciada? Muy gustoso de poder acoger alguna pregunta. Ahí está mi correo para poder, de repente, contactarnos y poder aclarar algunas inquietudes. Estoy ahí, a tiempo. Y muchas gracias. Gracias a usted. Y recuerde que este tipo de actividades permite aportar a la sociedad y a la comunidad profesional es esencial, a través de los conocimientos que imparten nuestros profesionales de una gran institución como es el Instituto Nacional de Salud del Niño. El día lunes 28 de agosto, a las 12 del mediodía, tendremos el tema caries de infancia temprana con la odontóloga Cielo Lluvia Luna Flores. Así que también están invitados. Muchas gracias nuevamente, licenciada Sonia. Hasta la próxima. Gracias.